Acompañamos a los alumnos y alumnas que a lo mejor en el instituto, en bachiller, en educación complementaria, en formación, tienen unas conductas a lo mejor un poco inapropiadas o están un poco rebeldes. Entonces este programa se dedica a darles información y a ayudarles a estos chavales y a estas chavalas. Tenemos también con la educadora, les dan vías para poder volver a guiar su comportamiento al buen camino y para también que les sirva, aparte de en el centro educativo, les pueda servir en su vida y a lo mejor en casa. Luego también tenemos este programa que es en el que cuando se les sanciona del instituto lo que nosotros queremos es que desde el Ayuntamiento de Portugalete con el programa este no se queden en casa porque al final cuando les sancionan para ellos es una diversión que se queden en casa y entonces con este programa lo que queremos es ayudarles a que reflexionen por qué se les ha expulsado y que entiendan qué es lo que han hecho mal o qué es lo que tienen que hacer mejor. En este curso pasado participaron 14 alumnos y alumnas de cuatro centros educativos de Portugalete. La mitad fueron chicos y la otra mitad fueron chicas. 12 de los alumnos y alumnas que se trabajó en nivel preventivo. No había llegado la sanción pero se había solicitado desde el centro que pudiéramos darles un poco de algunas pautas para ayudarles a que no lleguen a la expulsión. La edad oscila sobre los 13 y los 17 años. Este programa lleva funcionando desde el curso 2010 y 2011. En estos 10 años se han atendido a 220 jóvenes de secundaria, como bien he dicho antes, bachiller, educación complementaria o formación profesional de Portugalete. Está dirigido a aquellos adolescentes que por diferentes circunstancias llegan al límite de la norma, a esa muga, por eso el nombre tan fronterizo del programa. Entonces, bueno, pueden llegar por diferentes circunstancias, pues desde el graciosillo de la clase, que empieza a ser más gracioso de lo normal, una conducta disruptiva se está interrumpiendo constantemente y a través de esto igual descubre ciertas dotes de liderazgo de determinados compañeros, no de todos. Entonces, a través de esas conductas va acumulando faltas hasta que llega la expulsión. También intervenimos antes de llegar a la… En sus inicios se intervenía solamente cuando estaban expulsados, ahora también antes de llegar a la expulsión, siempre con el consentimiento de las familias. Luego también hay adolescentes que pueden estar en un momento inoportuno, en un lugar equivocado, pues por poneros ejemplos para que lo entendáis, desde… Tuvimos el caso de un adolescente que en el parque de las laderas de Aceta, no lo había hecho nunca, un sábado por la tarde estaba aburrido con otros amigos, tiró una piedra a una farola y la rompió. Casualidades de la vida, justo pasaba un coche de la policía municipal. Entonces, ese caso acabó en fiscalía de menores. Y, bueno, pues recurrieron a nosotros para ver que podíamos trabajar con él. Otro, en la zona del aula joven, estaba en toda una cuadrilla fumando porros y él precisamente no estaba fumando porros. Entonces, apareció la policía municipal, entró en un ataque de pánico y echó a correr. Y le daban el alto y él corría más todavía. Entonces, la situación también se le complicó. Y también llegó a nosotros. A ver, con el devenir de los años, son ya diez años, pues ahora también, por ejemplo, a cuenta de la pandemia estamos trabajando simplemente desmotivación académica, absentismo. A ver, alumnos y alumnas que en ningún momento habían presentado ningún problema y están empezando a llamar la atención, que a fin de cuentas son llamadas de atención. El curso pasado, por ejemplo, también tuvimos. Todos llevaron una botella de calimocho a clase no para beberla, para jugar con ella en clase como si fuese una pelota. Claro, se rompió dentro de una mochila cuando entró la tutora al aula. Pues claro, a ver quién disimula que se ha roto una botella de calimocho. El olor que había allí, pues bueno, también se… Y son cosas que antes no pasaban. Entonces, sí estamos viendo que están llamando la atención. Luego ha habido casos más graves también, pues de alumnos que incluso se les daba bien, iban a clase, empezaron a faltar un poco, fueron faltando más, empezaron a no salir de su habitación y llegó un momento que ni siquiera querían ducharse. Entonces, bueno, ha habido casos más complicados también, que antes no veíamos. Eso sí que antes de la pandemia no habíamos tenido. Entonces, bueno, trabajamos con ellos a nivel individual, fuera del centro escolar, en horario escolar. Por eso se necesita lo primero, es el consentimiento de las familias. Y más que nada, fuera del centro escolar, porque no nos interesa que nos identifiquen ni con sus profesores, ni padres ni madres. Probablemente el mensaje que vayamos a transmitir sea el mismo, pero en un entorno distinto, a través de una forma diferente y una persona distinta, les va a llegar de otra manera. Entonces, si es un acompañamiento lo que hacemos, si desde el primer momento intentamos que no se sientan juzgados haya sido lo que haya sido lo que haya pasado, y a través de actividades adaptadas a cada alumno o alumna, intentar provocar la reflexión sobre lo que ha pasado, y que a través de esa reflexión se vean motivados a ejercer un cambio. A ver, a veces sale bien, otras no tan bien, no tenemos una varita mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!